Nada más amenazó con Aparecer, pero no apareció Perfecto Estamos a salvo de momento ¡Ah, no! Ok, acaba de aparecer Rápido, rápido, nos encerramos aquí No sé por dónde viene, cuidado con este No me ha golpeado Últimamente, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo ven, lo ven, lo ven! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Podría llegar hasta... ¡Oh! Ok Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí ¡Ah! ¡Ah! Recuerda dejar tu like, suscribirte Y activar la campanita Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Así como también en Twitch Donde podemos estar platicando un poquito mejor Parece que no hay nada por acá Eh, por ahí se vio Algún tanto raro, pero no No es nada, aparentemente ¿Hola? ¿Aldeanitos? ¿Están bien? No se ha aparecido Herobrine por acá, ¿verdad? Esperemos que no, no, me parece que no Bueno, vamos a buscar un lugar donde dormir Y regresamos a la casa O tal vez Podríamos regresar en este momento a la casa, ¿no? Vamos a regresar a la casa Uy, uno de experiencia Está bien Bueno, ya estamos aquí, señores Vamos a ver, ahora sí Antes de hacer cualquier cosa Vamos a craftear primero La armadura completa de diamante Ahí está Ahí está Vamos a revisar Por aquí tenemos lápiz lazuli Pues primero que nada Encantamos la armadura Y después reparamos el casco Creo que es el único que se puede reparar Sí Ojalá que salga protección 3 Protección contra el fuego En la pechera Y rompibilidad No estaría mal Vale, me voy por protección 3 Protección 3 Y rompibilidad Nos lo ponemos inmediatamente Ahora la pechera de diamante Y rompibilidad Protección 4 en las botas Bien, este está muy bien Nuevamente la pechera Protección 4 A ver Ah, no, no, no Salió irrompibilidad Pero está bien En el casco Pues no sale Si es protección o no Ah, desénme suerte Ojalá que sí Protección contra el fuego 3 No, rayos Bueno Pues podemos desencantar Uno de los dos ¿Cuál? El yelmo Que sea el yelmo Vamos a probar Y si no Lo intentamos con Notch Blessing ¿Qué es Notch Blessing? Ay, no lo sé Bueno, lo vamos a Usar Ojalá que esté mejor Ya con el yunque Podemos reparar el casco Y con eso Tenemos la armadura De diamante Completamente Fabricada Ya estamos listos De hecho Podríamos ir al nether Por la netherita No estaría nada mal Pero no Yo creo que Vamos a seguirnos Enfrentando a esas cosas Y después vamos Por la netherite Sí Que ese sea un especial De otro capítulo ¿Vale? Bueno, siempre y cuando Sigan apoyando la serie También como la han estado Apoyando Porque uno nunca sabe Cualquier cosa puede pasar ¿Verdad? Lo que sí tenemos por aquí Es mucha piedra Así que creo que Podríamos ir haciendo Algunos detalles Hacemos este tipo de piedra Esta otra Esta creo que se va a ver bien Y probablemente esta Muy bien, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Usualmente este tipo de cosas Yo nunca las muestro Porque son un poco tediosas Hasta cierto punto ¿Vale? Para el tipo de 100 días O para el tipo de video Que son los 100 días Sí se puede volver un poco tedioso Pero bueno Podríamos poner por aquí Algunos asientos De hecho todo esto Creo que lo podríamos poner así Y aquí quedaría Una televisión Nada más necesitaríamos Algo de madera La podríamos usar De esta forma Sí, podríamos ponerla La madera O bueno Los troncos de roble Y ya solamente Ocuparíamos Lana negra Para conseguirla Creo que podría ser Un poco complicado Así que creo que Lo podríamos dejar Para después Ahorita de momento Podríamos poner esto Y pues más o menos Se le parece Uy Está un tanto rara Voy a quitar la parte de arriba Igual podríamos quitar Esta parte de aquí también Dejamos esto en L Así como está Quitamos esto de la orilla Y quitamos este tronco Y pues también Podría quedar bien A lo mejor Para que esto no quede Tan disparejo Lo ponemos aquí Y ya queda una sala Un poco más pequeña La televisión queda De buen tamaño Me parece que estaría bien Ahora aquí podríamos Hacer la cocina Pues si podríamos Hacer la cocina Va a quedar bastante Pequeñita Pero creo que se puede Ver bien Si así Con una barra En L Por aquí entramos A la cocina Utilizamos estos bloques De hierro No está tan bien Que digamos Pero bueno Ya nada más Por aquí Vamos a poner Lo que sería el lavabo Queda bien Se ve bien Se ve muy bonito Muy muy genial Hacemos una puerta De hierro Y algunas losas Pues ya está Hacemos dos barriles Y los vamos a poner Yo creo que uno aquí Y otro acá Tenemos la puerta de hierro La ponemos aquí Y pues ya está Podríamos poner algo acá Yo creo que si lo voy a dejar Y por aquí podemos poner agua Tal vez está un poco amontonado Todo esto Ponerlo acá en la parte de arriba Como si fuera la cena Y creo que queda mejor Si se ve más espacio Queda bien La cocina Como debe de ser Y por acá Pues si Justo como ustedes Lo estarán pensando Aquí iría el comedor Y hacemos el comedor De esta manera Yo creo que lo demás Lo podríamos hacer con madera Pero Necesita hacer madera diferente Para que contraste Con el piso Vale pues vamos Por un poquito de roble Y tal vez en una de esas señores Podríamos ir por un poco de arena Para terminar Y hacer un segundo piso De cultivos La buena noticia Es que los cultivos Están creciendo bastante Y eso que no he estado Cerca de casa Si estuviéramos cerca Ya hubiéramos conseguido más Oigan Ha estado muy tranquilo Todo esto ¿No han aparecido esas cosas? Ni el night dweller Ni el hombre de la niebla Ni el que aparece de repente ¿Por qué? Eh A ver amigo Por favor Ahora sabré para qué funciona eso Para nada Notch blessing Pues no estoy muy seguro Oh 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 Wow Justo en este momento Oh Apareció ahí Es esa cosa Vale 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 Es esa cosa Por suerte fue él Bien Y él casi no me hace tanto daño A ver a ver Me voy a acercar un poco Para ver si podemos empezar a matarlo Wow Me hizo mucho daño No No me hizo casi nada de daño Perfecto Creo que estamos preparados Estamos listos para poder atacar estas cosas El hombre de la niebla va a ser muy complicado de eliminar Así que dudo mucho Que podamos atacarlo de esta manera Pero a este Era casi seguro que si podíamos atacarlo A ver amigo Lo siento Se murió Se murió Se murió Algo se escuchó Creo que si se murió Se murió Me dio experiencia Amigo Si La matamos Lo derrotamos No señores Gracias a la experiencia Gracias Al encantamiento En la espada Ahora solamente nos falta el hombre de la niebla Aunque el hombre de la niebla Puede que si sea más complicado de vencer Ok aquí tenemos madera de roble Aunque no es tanto Como me hubiera gustado Está bien Podemos conseguir bastante gracias a esto Igual de todos modos No necesitamos tanto Yo creo que con eso No 10 troncos Pues está bien Además conseguimos un retoño Podemos plantar Mira por aquí hay otro tronco Si bien Podemos plantar Roble Y con eso conseguimos más madera Por si la llegáramos a necesitar Aunque con 10 troncos Yo digo que es suficiente Pues ponemos Las sillas O los sillones Bueno si las sillas Aquí alrededor del comedor Y ya queda listo Ya lo único que le faltaría A esto Si de hecho Creo que podría quedar Bastante bonito Y se me ocurre más o menos Cómo hacerlo Ojalá que me salga Deseenme suerte Tenemos varios palitos Cuidado Cuidado Se escucha que viene Y vamos a hacer vallas Ya las hicimos No eran necesarias tantas Pero bueno está bien No pasa nada Si ya las hicimos Ya las hicimos Uy Cuidado eh Porque se escuchaba Silbando Y por ahí muchos de ustedes Me dijeron Que al parecer Si rompe ventanas Así que hay que tener cuidado Que bueno que me lo dijeron Señores Me spoilearon Pero bueno Cuidado eh Cuidado 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 Vamos a poner Bloques aquí Bloques acá Yo creo Ahí está Lo ven Está justo Frente a nosotros Debemos de tener Mucho cuidado Ok viene Ok viene para acá 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 Cuidado Cuidado por las ventanas Cuidado por las ventanas Ok 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 Estamos a salvo No lo sé Puede que sí Puede que no Oh dios mío Acaba de romper ventanas Viene 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 Se escucha No sé dónde está No sé dónde está Pero se escucha Que viene para acá Oh amigo Por favor No hagas eso Si no hagas eso Ok 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 Se acercó Wow como como vencemos a ese No tengo ni idea No lo sé la verdad Como vencer Al hombre de la niebla Pues habrá que Tener muchísimo cuidado Vamos a llevarnos Un poco más de hierro Como verán Ya me estoy adelantando Un poco Hacemos los faroles Pues estos van a ser Súper importantes Para lo que sigue Si rompió las Las ventanas Oh Creo que rompió Esa de ahí Pero como Wow rompió estas dos Estuvo a nada De alcanzarme No puede ser Y yo tardándome un montón Para cerrar aquí Si no es porque No alcanzó a llegar Hasta arriba Me hubiera matado Cuidado eh No sabemos si sigue ahí Amigo Estás ahí Por favor No Parece que no Se me rompió el hacha Tenemos diamantes Si podemos hacer Un hacha de diamante Bueno afortunadamente Gracias al diamante Este tipo de cosas Son las que podemos hacer Sin preocuparnos tanto Ahora Mi pregunta es A la criatura Que eliminé Ya no la vamos a ver Ya no va a aparecer Es lo que no sé Pues ya veremos No Bueno Por lo mientras Vamos a continuar En donde nos quedamos Vamos a poner vallas aquí Y acá Ok Vale Pues ya está Bien Y queda Queda bien Se ve bonito Creo que Si hubiera quedado más alto Se vería un poquito mejor Pero se ve bien Se ve bien Además la casa está pequeñita Pero tiene todo lo que necesitamos Tiene una sala Tiene una cocina Tiene un comedor Tiene un área Pues como de closet Para guardar algunas cosillas En el segundo piso Tenemos la librería Falta nuestro cuarto Yo creo que igual Aquí podríamos hacerlo Cuidado Cuidado Puede aparecer otra vez Esa cosa Si se escucha Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? No lo sé Se empezó a escuchar viento Vamos por el vidrio Rápido Necesitamos vidrio Vale Vamos a reparar Estas ventanas Y ya está Oh Ok Acaba de llegar otra vez Creo que es el hombre de la No espera ¿Dónde cayó? Hay que buscarlo Puede que no sea el hombre de la niebla Porque es raro que sirve Si acaba de spawnear Entonces si fue la otra cosa La otra cosa sigue apareciendo Aunque la hayamos eliminado Ok Es bueno saberlo Por lo menos nos podemos Proteger de esa cosa Para la próxima Si yo creo que igual Aquí podríamos hacer la habitación Podríamos dejar por aquí La cama La decoramos también Y acá a lo mejor Dejar otras cosas Y arriba lo dejamos Para almacenamiento O a lo mejor Este lugar Dejarlo como almacenamiento también Si podría ser Veamos Tenemos una cama Por aquí no Si no estoy mal No no hay ninguna Necesitamos conseguir una cama entonces Si necesitaremos conseguir una cama Pero por lo mientras Creo que podríamos Dejar esto aquí Va a quedar bastante pequeñita la cama Pero creo que se va a ver bien No creo que si necesito hacerla doble Para que se vea mejor Si Y acá en la parte de adelante Necesitamos Esto mismo Pero en losa Más o menos así Si para que se vea bien Podríamos usar barriles Para los buros de los lados No creo que necesitemos tantos Pero Por si acaso Los hacemos Aquí en el centro Iría la cama En la parte de arriba Yo creo que para que quede bien Podríamos poner esto Tal vez Alrededor Podría quedar bien Aquí Acá De este lado Podríamos poner antorchas Podríamos poner faroles también Y aquí ya nada más faltaría Una valla más Si ahí está Vale Bien Si creo que se ve bien Un poco No sé Exagerado Pero se ve bien Se ve bien Creo que jamás lo había hecho De esta manera Y aquí en esta parte Que queda toda sola Podríamos poner Un poco de almacenamiento Y algún escritorio por acá Si Se va a ver bien Creo que se va a ver bien Cuidado, cuidado Viene para acá Viene para acá Va a aparecer en cualquier momento Todavía no aparece Nada más amenazó Con Con Aparecer Pero no apareció Perfecto Estamos a salvo de momento ¡Ah, no! Ok, acaba de aparecer Rápido, rápido Nos encerramos aquí No sé por dónde viene Cuidado con este No me ha golpeado últimamente ¡Ah, ahí, ahí está! Ahí está Lo ven, lo ven, lo ven Cuidado Cuidado Podría llegar hasta ¡Ah! Ok Vete de ahí 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 Déjame en paz ¡Avivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás! No puede ser No puede ser Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¡Oh, oh, oh! Atrás, atrás, atrás ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Me persigue el hombre de la ventana! ¡Estuvo a punto de meterme! ¡Oh! Se fue ¡Ah! ¡Amigo, por favor! No, déjame ¡Oh! ¡Ah! Eso estuvo feo Eso estuvo feo ¡Eso estuvo feo! Puede llegar Puede llegar hasta arriba No puede ser Mi casa La destruyó Rompió muchos bloques No solo las ventanas Las de abajo también las destruyó Debo de tener cuidado Mucho, mucho cuidado Con esa cosa ¿Qué es esto? Ceniza ¿Ceniza para qué? ¿Podemos hacer algo con esto? Pues al parecer así es Bloques y ladrillos de ceniza en general Bueno, si no fuera por la armadura Si no fuera por la armadura Que acabamos de hacer Esa cosa nos hubiera matado Jamás había hecho eso Jamás nos había ido a seguir Hasta el segundo piso Y en efecto Puede romper las ventanas Necesito buscar una forma Para taparlas Y que así no pueda entrar Vamos a la arena Ponemos un timelapse pequeñito Y seguimos leyendo Algunas de sus preguntas Y respondiéndolas ¿Vale? Así que señores Disfruten mucho de este especial Seguimos con las preguntas Y respuestas Hola de nuevo amigos Bienvenidos Muchísimas gracias Por todo el apoyo En la primera parte Así que Pues si están listos Vamos a comenzar Con la siguiente tanda de preguntas Misfab7764 Dice ¿Planeas seguir subiendo contenido? ¿Cuántos años más crees que estés en YouTube? Pues de momento Yo planeo seguir subiendo contenido a tope De hecho voy a empezar a subir Poco a poquito Más y más y más y más contenido Voy a meter muchísimos más videos Pero los videos tienen que estar muy bien Tienen que tener una muy buena calidad Tienen que mejorar en la edición Casi como los videos de Granny Como los videos de Iron Bark El de nunca dejes que se apague la luz Y bueno Videos de ese estilo Que requieren de una edición Bastante Bastante Poderosa Pues voy a tratar de subir Más y más y más videos Así Básicamente Esa es la idea Meter más cantidad Pero con calidad No nada más meter cantidad ¿Ok? ¿Cuántos años más creo Que voy a estar en YouTube? Pues yo esperaría Que estén los años Que pueda estar A mí me encantaría Estaría genial Aventarme otros 20 años aquí Pero ya dependerá De la situación ¿No? A ver cómo nos va En un futuro Probablemente El día de mañana Ya soy completamente irrelevante Ya no me ve nadie No me conocen Ni en mi casa No lo sé Y probablemente Más que retirarme Me retiren ¿Verdad? Así que bueno Ya veremos qué sucede De aquí a unos añitos más La siguiente pregunta Es una muy buena pregunta Y creo que va a ser La última pregunta Que responda En relación a los 100 días Al ore Y todo eso ¿Vale? La hace Sirocabana Naru Pregunta para el siguiente video ¿Cómo surgió esto De la historia Y de los clones de Naru? ¿Y cuándo aparecerán Esas personas Que siempre te ponen trampas Para seguir en otros 100 días? Sé que solo son voces Pero ¿Cuándo aparecerán En el juego? Bueno Déjame que te corrija tantito No son solo voces Son personajes Desarrollados Que ya están ahí En la historia Estos personajes Tienen más vida Que el corazón frío De tu ex La verdad es que sí Son personajes Que nacieron dentro De todas estas historias Y que poco a poco He logrado desarrollarlos Ya muchos de nosotros Si antes no lo sabíamos Ahora ya lo sabemos Conocemos al capitán Maxwell Sabemos un pequeño secretito Acerca de algo Que sucedió Con el Naru 002 También sabemos Que Angela En efecto existe Que fue La esposa De Naru 002 O bueno No de Naru 002 Pero eso ya sería spoiler Por más inventados que sean No son solo voces Ya son personajes Hechos y derechos Acerca del cómo surgió Pues digamos Que a mí desde pequeño Siempre me ha gustado muchísimo Todo acerca del terror Siempre he visto películas de terror Con mucho gore O incluso De misterio Simple y sencillamente Por gusto Porque me encantaba A mis familiares A mis padres Les encantaba el terror Y era algo que veíamos siempre Recuerdo los fines de semana Viernes Incluso a veces sábado Domingo Y a veces en una de esas El jueves Nos acostábamos todos En la cama Y en la tele Poníamos una película Con unas palomitas Y todo Y siempre era Alguna película de terror Nunca voy a olvidar eso Y creo que fue parte Del por qué Me encantó tanto Este género Así que básicamente El tema de la historia Si surge un poco A base De pequeñas Cositas Que aparecen en muchas películas Que por cierto Quiero hacer un pequeño paréntesis Aquí No es que yo esté agarrando Las historias Que ya están contadas O así Sino que simple y sencillamente Quise expandir un poco Estos universos ¿Vale? Las películas de Alien Son películas que existen Desde hace muchísimos años Pero muchos Muchos años Si ya has visto La primera película de Alien O las primeras tres Sabrás más o menos De dónde viene Todo el tema de Lore De hecho el tema De los clones No es Completamente Una invención mía Aunque la forma En cómo lo lleve a cabo Tampoco es algo Que se vea en las películas Agarré todos mis conocimientos Todo lo que ya tenía Y comencé a expandir Y expandir Y expandir Más la historia Llegaron los parásitos La historia Continuó de una manera Completamente diferente Existe el tema De la cura Existe el tema Del capitán Maxwell Y hay un pasado Acerca Del humano original Entonces básicamente Todo esto Lo estuve expandiendo 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 Con conocimientos Que yo ya tenía De las películas de terror Que había visto Durante todos estos años Películas que sirvieron Como inspiración Para poder hacer Esta expansión Y por esa razón Es que en uno De los 100 días El Naru 002 Lo atrapan Y lo llevan Al laberinto Este laberinto También viene De otra película Así que básicamente Fueron muchas referencias Mucha inspiración Y una mezcla De diferentes eventos Y situaciones Que están relacionadas Con alguna película En concreto El apocalipsis De alien La vacuna Estudiar a los parásitos El laboratorio La isla del terror Un villano Que busca la inmortalidad Ser la persona Más poderosa De todo el universo Para someter A todos los planetas Con vida Que existen Y claro Los viajes En el espacio Y muchas otras cosas Que no he podido hacer En minecraft Debido a lo limitado Que puede llegar a estar Es verdad Que podría Contratar a alguien Para hacer Diferentes cinemáticas Y poder expandir Todavía más la historia Meter a más personajes Meter más lore Y dejarla bien nutrida Como lo hemos logrado Durante todos estos años Desafortunadamente Ya busqué a alguien Que me hiciera las animaciones Y todos me mandaron al carajo Nadie quiso hacerlo Así que bueno Por lo menos Lo intenté La siguiente pregunta Es de Abril Zamora B2180 Un saludo Desde Hidalgo MX Te quiero mucho Naru Muchas gracias Yo también ¿Cómo organizas tus tiempos Para grabar Editar Atender a tu fandom Y después seguir llevando El resto de tu vida Estudio Trabajos Convivencias Con demás personas Etcétera De hecho Últimamente He logrado Organizarme De mejor manera Para que ustedes Tengan muchísimo Más contenido En el canal Y lo tengan editado De la mejor forma posible De hecho La calidad De los videos No sé si lo han notado Pero ha subido Muchísimo O bueno Por lo menos En comparación Con cómo eran Hace un año O al menos Yo le he estado Echando más ganas A la edición No sé Si a ustedes No les gusta Pues bueno Ahí la situación Cambia por completo ¿Verdad? Pero pasa Que me hice Un horario Técnicamente Los fines de semana Son intocables Para mí No puedo trabajar No puedo hacer nada Tengo que descansar Aunque sea obligatoriamente ¿Vale? Me exijo descansar Porque si no descanso No puedo trabajar bien Durante la semana Con sus respectivos horarios Para la comida El almuerzo El desayuno La cena Todo ¿Vale? Incluso Hay horario Para hacer ejercicio También Últimamente Pude organizarme De esa manera Y todo lo hago Perfectamente De lunes a jueves El viernes Ya nada más Grabo en la mañana Edito tantito En la tarde Y ya tengo Todo el fin de semana Libre Viernes en la tarde Noche Sábado todo el día Y el domingo También todo el día Pero bueno señores Eso ha sido todo Voy a ver Cuántas preguntas Alcanzo a poner En este video Y vamos regresando Con el naru del pasado Porque las cosas Se están poniendo Un poco tétricas Cuidado 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 Que ahí viene Ahí viene esta cosa Creo que ahora Siquiera pelea Amigo Por favor Muere No le puedo hacer daño No le hago nada ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Uf Ok nada No me hizo daño No me hizo daño Solamente me dio un golpe Y es todo Ya se hizo de noche Qué rápido Bueno Vámonos ahora sí A nuestra casa señores Ya tenemos un montón de arena Creo que podríamos terminar Los últimos detallitos De la zona de cultivos Y con eso Será suficiente Para acabar con este video Bien Ahí vamos dejando Toda esta arena Hundiéndose Para conseguir más vidrio Nos llevamos la tierra Necesitamos agua El compostador No es tan importante Pero nos lo podemos llevar Antorchas sí llevamos Así que no hay problema Por esas Y parece que es todo Bueno pues de momento Creo que sería buena idea Ir a dormir No creemos que pase algo malo Espera Oh rayos 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 Va a salir esa cosa Hicimos una nueva Y ahí la ponemos Ok Vamos duérmete ya No No puedes dormir Oh dios No ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dormir? Ok Primero lo primero ¿No? Sí Rápido Rápido Cierra todo Cierra todo Cierra todo Ok Viene para acá Viene para acá Viene para acá No sé dónde habrá aparecido Con cuidado Con cuidado Escuché que rompió algo Vale Vale creo que si dejamos tierra No debería de poder entrar aquí ¿Verdad? Vamos a dormir Inténtalo Vamos amigo Hazlo Duerme No me deja No puedo dormir No me permite dormir Creo que es Herobrine Vamos Naru Duerme Duerme Ya está Ya está Ya está Ya está Pudimos dormir señores Vamos y terminamos esto Ponemos tierra en la parte de arriba Y hacemos los cultivos de dos pisos Conseguimos un poco más de semillas por aquí Wow Conseguimos un montón gracias a Fortuna Y ya con eso tenemos al menos la mitad ya hecha Vamos a terminar de hacer esto Que ahorita de momento lo quiero nada más para empezar a hacer el segundo piso En la mochila debo de tener más bloques Sí Y los vamos a comenzar a poner justo por encima de todo esto Esto marcaría el segundo piso Ahora el único problema es que creo que ya no tengo más de esa piedra Ok Espero que con esta sea suficiente Y aquí encima vamos a poner la tierra Y lo hacemos exactamente igual que la parte de abajo En efecto no es tan complicado Nada más que tenemos que ir por bastante agua Así rellenamos todo mucho más rápido Ahí está listo Podemos poner un bloque de estos aquí Vidrio encima Y acá ponemos las antorchas Ya nada más por último vamos a terminar de poner por aquí las paredes Ya solamente hacemos algunos palitos Y con esto vamos a ver Sí ahí está Un poco más de vidrio Bien yo creo que con eso podemos terminar De momento lo voy a hacer así doble nada más Terminamos de poner esto por aquí Y ya en la parte de acá de arriba pues podríamos terminar de poner todo con piedra O sea cerrarlo por completo O podríamos poner vidrio La verdad creo que el vidrio no me va a alcanzar Es muy muy poquito Así que podríamos utilizar pura de esta piedra Hacemos una asada E inmediatamente vamos harando la tierra Muy bien ya está Ya quedó harada toda la tierra Cuidado Amigo por favor déjame si Cortamos más piedra O bueno la pulimos mejor dicho En este caso Y ya tenemos pizarra profunda pulida Sí yo creo que esto lo podemos poner Ok viene Herobrine y Jeff Y el de los ojos Cuidado con el de los ojos Que es peligroso No sabía lo peligroso que era Hasta que me pudo golpear en aquella ocasión Seguimos poniendo más bloques aquí en la parte de arriba Y ya quedó Sí listo con esto ya quedó Solamente es cosa de iluminar muy bien por aquí Y ya no deberíamos de tener ningún problema Pues ya está cracks Así de esta manera queda terminada la zona de cultivos Y quedó bastante genial Me agrada mucho Muy alto Ok esa cosa se escuchó por ahí Pero sí quedó bastante alto Muy espacioso Hay muchísimos cultivos Y todo el tiempo están creciendo Ok cuidado 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 Que ahí viene ahí viene ahí viene ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde aparecerá? No se ve Parecía que estaba por aparecer Pero no No apareció Uy menos mal Ay Dios Ok apareció justamente Ahí arriba viene por acá Corre Naru No 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 Déjame amigo Déjame amigo Ay yo no alcancé a regresar a mi casa Para ocultarme ¿Hacia dónde debo de ir? No lo sé No lo sé Tengo un poco de Uh oh Ok Esto es malo Esto es malo Oh se fue Se fue Se fue Se fue Se fue De repente dura mucho tiempo Y de repente dura bien poquito Hace rato ¿Cuánto tiempo duró? Hace rato pudo haberme matado De no ser por la armadura Pero ahorita duró bien poquito ¿Será acaso que no le gusta el agua? No lo sé Pero es posible Sí puede ser Tal vez no le gusta el agua Ah Pero bueno señores Muchísimas gracias Por haber visto este video Hasta el final Espero que les haya gustado Se la hayan pasado muy bien Muchísimas gracias de todo corazón Por todo el cariño y apoyo Que le han estado dando a la serie Vamos a ver si podemos continuar con ella Yo sé que en otras ocasiones Hemos tenido más Pero ahorita mismo Los estoy escuchando muchísimo Y si veo Que aún les continúa encantando la serie Yo la voy a seguir subiendo No se preocupen Sé que es más Trabajo y esfuerzo para mí Pero siempre y cuando vea Que haya una buena aceptación Muchos comentarios positivos Y mucha gente agradeciendo los videos Yo los voy a seguir subiendo En serio Muchas gracias de todo corazón Los quiero muchísimo Gracias por apoyar los videos Y gracias por seguirme apoyando Aunque ya hayan pasado algunos años Y que a lo mejor Hoy en día Los 100 días Los he dejado tantito de lado Aunque siguen saliendo Como siempre han estado saliendo Así que de momento No planeo dejarlos Así que un buen like Se agradece muchísimo Ya que eso Automáticamente me hace pensar Que les está gustando el contenido Y que quieren más Así que bueno Sin más Nos vemos Adiósito Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!